Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio dedicado a la difusión y promoción de la cultura de la prevención en materia de salud. Como usted ya sabe, todos los avances científicos, tecnológicos que hay en el ámbito de la medicina y de la salud, aquí tienen lugar. Gracias por permitirnos acompañarlos. Soy Rodrigo Ferrusca y les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a dar continuidad a un tema que hace unos programas compartimos. Se da a conocer, o en estos últimos tiempos, incluso en el último mes, ha sido muy sonado el tema de la microbiota. Y por eso, lo platicábamos, le comentaba hace unos programas y quisimos retomarlo el día de hoy, pues con un especialista que justamente desde el área de la nutrición, pues aporta su conocimiento y su experiencia para poder beneficiar y para darnos a conocer de qué se trata o a qué nos referimos cuando hablamos de la microbiota. Ese es nuestro tema, tiene que ver con la salud gástrica, con la salud digestiva y por supuesto, hoy vamos a platicar con el especialista en nutrición clínica, el doctor Nelson Narváez Salas. Él además es especialista en, pues digamos que la salud renal y trasplante renal. Así que quédese con nosotros. Esto es Pregúntale al Especialista. Así iniciamos. La microbiota es el conjunto de bacterias que colonizan el aparato digestivo, la boca y el aparato genital. Estas bacterias habitan en nuestro organismo desde el vientre materno, pero se incrementan en el momento del nacimiento, especialmente si este es por vía vaginal. La microbiota intestinal es la más estudiada de todas y se va desarrollando a medida que avanza la vida, de tal forma que su composición es diferente en la infancia y adolescencia que en la vida adulta. Su relación con el organismo es simbiótica, es decir, mientras que las bacterias realizan una función protectora frente a enfermedades y agentes patógenos y de ayuda en la metabolización de los alimentos ingeridos, el organismo les ofrece un lugar donde vivir. Se sabe que la microbiota está compuesta de 100 billones de bacterias solo en el aparato digestivo. De hecho, es considerada actualmente por la ciencia como un órgano más del cuerpo, aunque en su caso es adquirido. Dentro de sus principales funciones se encuentran la de brindar protección de bacterias patógenas que pueden provocar enfermedades, mantenimiento del sistema inmune, la regulación del metabolismo y balance energético. Se encarga de la digestión de alimentos, la producción de vitaminas y regula la secreción de neurotransmisores intestinales como la insulina y péptidos, elementos fundamentales para los procesos vitales. Cuando se produce una alteración de la microbiota y existe un desequilibrio entre las distintas capas bacterianas, el organismo se ve afectado. ¿Y cómo podemos traducir todo esto que hemos escuchado y de la manera en la que iniciamos? Pues vamos a platicar precisamente con nuestro especialista invitado, el doctor Nelson Narváez. Él, como ya le comentaba, es especialista en nutrición clínica. Viene de la unidad médica ambulatoria o de atención ambulatoria UMA del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y doctor, de nueva cuenta, gracias y bienvenido por este espacio en la agenda y por estarnos acompañando el día de hoy para platicar de este tema importante y que últimamente pues está en auge. Bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, acompañándoles y bueno, compartiendo el conocimiento que va a hacer que puedan trascender esa... que nosotros queremos transmitir, ¿no? Que tiene que ver con la salud, con la nutrición, con el bienestar de cada una de las personas. Pues un gusto estar aquí y pues vamos a hablar al tema, ¿no? Sí. Lo que tenemos el día de hoy. Exactamente. Y antes de que iniciemos ya en el tema, pues digamos que de manera de ponernos al día en los conceptos básicos de la nutrición y para poder comprender realmente pues cuál es el área y cuál es la especialidad que se contemplan, pues vaya, ¿qué es la nutrición, doctor? ¿Cómo podemos comprender la nutrición? La nutrición es un proceso, un proceso donde van a converger varias situaciones y varias actividades que van a suceder dentro del cuerpo. Muchas veces se puede confundir la nutrición con la alimentación, pero la alimentación es simplemente la acción de ingerir alimentos. Si estos van a cumplir una función específica dentro del cuerpo, bueno, es ahí ya donde entra la parte de la nutrición y de la dieta que yo llevo, porque muchas veces las personas dicen, lo que pasa es que me voy a poner a dieta. Pues la palabra dieta tiene que ver con lo que yo ingiero todos los días. Esa es mi dieta. Puede ser que la dieta sea adecuada o que no esté adecuada o que el día de hoy esa misma ingesta de alimentos me esté causando alguna alteración en mi metabolismo, que es ahí donde ya entra la nutrición. Ahorita que mencionaba la diferencia entre alimentación y nutrición, cuando escuchamos que la recomendación es, aliméntate bien, ¿es algo correcto, es algo adecuado o realmente tendríamos que decir, pues más bien, nútrete, ¿no? Más allá de alimentarte bien, hay que nutrirse. ¿Cuál sería esa cuestión? Sí, mira, lo que pasa es que tiene que ver con los conceptos que yo manejo, con lo que a mí me han enseñado, con lo que a mí me han dicho desde pequeño, que es alimentarse bien. Porque a lo mejor para mí alimentarse bien, pues sería ir a un buen restaurante, servirme un buen pedazo de carne, consumir a lo mejor alguna bebida exótica, algún vino, y eso yo podría considerar que para mí es alimentarme de manera adecuada, ¿sale? Pero eso no es lo mismo que si me estoy nutriendo de manera adecuada, son cosas diferentes. Entonces aquí la frase debería de ser, nútrete de manera adecuada para que tengas buenos resultados en lo que tú estás buscando. La primera oportunidad que tuvimos de platicar, doctor, decíamos que la nutrición es como un traje a la medida, ¿no? Porque muchas veces recurrimos a pues lo que dice el amigo, lo que dice la amiga, lo que dice el primo o el familiar, pero no siempre tienen los mismos resultados. Entonces es importante tener este seguimiento profesional. Es correcto, sí, cada cuerpo es diferente, cada organismo trabaja de manera muy diferente. Somos similares en muchas cosas, pero hablando de la parte de nutrición, de la parte metabólica, de cómo funciona nuestro cuerpo, cada uno de ellos es diferente. Por eso es que siempre el seguimiento debe ser de manera personalizada. Hay cosas que son generales, sí, que me pueden funcionar también, pero ya cuando quiero o busco un resultado específico, siempre es lo más recomendable acudir con un especialista en el área que me va a llevar paso a paso para que yo pueda llegar a ese resultado que busco. Bueno, definitivamente. Y pues bueno, conociendo más del doctor Nelson Narváez, platicábamos o ya le decía cuando lo presentaba, él es especialista en nutrición clínica, pero además también en una parte importante que es el acompañamiento de pacientes con enfermedades renales. Y aquí, obviamente, antes de entrar con el tema de la microbiota, que es el tema del día de hoy, conociendo también la parte desde la nutrición ahora en el área renal. ¿Cuál es la importancia, doctor? Bueno, normalmente el día de hoy ha estado creciendo mucha la incidencia de enfermedades de este tipo. Muchos pacientes al día de hoy están debutando con enfermedades renales, que normalmente lo más cotidiano es que la enfermedad renal se presente cuando hay una diabetes, cuando hay una hipertensión arterial mal controlada, cuando hay obesidad, también es un factor para poder desencadenar, cuando hay una alteración de los lípidos en la sangre, también es un factor y ahí le llamamos enfermedad renal crónica. Normalmente no presenta como una sintomatología tal, porque muchas veces la persona cree o pensamos que mis riñones están fallando cuando me duelen. Si no hay dolor, entonces quiere decir que están funcionando bien, porque es a lo que normalmente nos han enseñado lo que hemos aprendido en el caminar, que si me duele es que algo anda mal ahí. Pero muchas veces cuando el riñón se empieza a dañar no da síntomas, empieza a haber síntomas ya cuando está en una etapa, llamamos etapa 4, etapa 5, porque ya el paciente, la persona empieza a retener líquido, su presión se empieza a descontrolar, empiezan a tener fatiga, dificultad para poder respirar, tienen mucha debilidad. Entonces son algunos datos que nos da de que ya el riñón está empezando a tener alteraciones. Pero lo cierto es que desde etapas anteriores, en etapa 2, en etapa 3A, 3B, ya estamos hablando que se está perdiendo la función de ese riñón, que ya no está funcionando al 100%. Normalmente cuando escuchamos cuestiones de enfermedades del riñón, pues lo primero que asociamos es con la ingesta de bebidas, es como que lo primero. Pero la alimentación y la nutrición justamente es esta compañía, tanto de lo que bebemos como el alimento no sólido, por así decirlo, que nosotros ingerimos y que también repercute en la salud del riñón. Es correcto. Debemos saber que el riñón es un órgano muy importante para el cuerpo porque es el filtro de nuestra sangre. Es el encargado de purificar esa sangre y de eliminar todas las toxinas que vienen de la ingesta que yo tengo, tanto de ingesta del líquidos, como ingesta de alimentos, como ingesta también de medicamentos, ¿sale? Porque todo se va a purificar ahí. Entonces, ¿cuál es donde empieza a haber alteración cuando yo excedo el trabajo de este riñón? Y aparte de eso, si yo le sumo que soy una persona que tiene diabetes y que no me cuido el control de mi glucosa, pues la glucosa también afecta directamente a ese filtrado que el riñón va a tener. Si yo también soy una persona que tiene alteraciones de la presión y no me cuido, la presión arterial también afecta directamente a este órgano. Bueno, ¿por qué? Porque en conjunto con el corazón trabajan para que haya un equilibrio en la presión arterial, en el equilibrio de los electrolitos de la sangre, en el equilibrio del calcio. Participan muchas actividades el riñón y normalmente las enfermedades que te pueden dar como algún síntoma específico es la enfermedad renal aguda, un proceso agudo que normalmente está determinado porque la persona tiene una litiasis renal, por ejemplo. Una litiasis renal, cuando hay una oclusión de lo que son los túbulos renales o una oclusión de lo que son los ureteros, entonces el riñón se empieza a inflamar de tal manera que empieza a retener líquidos y entonces sí empieza a doler muy fuerte. Ahí estaríamos hablando de una enfermedad renal aguda donde la función renal va a bajar, va a poder bajar a lo mejor al quince, al diez por ciento, pero una vez que se revierta ese problema agudo, entonces se recupera la función renal. Y obviamente, doctor, y perdón que lo interrumpa, hay tratamiento para esto desde médico hasta una cuestión que es el trasplante, pero me gustaría que eso lo platicáramos regresando de la pausa. Tengo que hacer la primera pausa. Estamos platicando con el especialista de nutrición clínica, renal y trasplante renal, el doctor Nelson Narváez Salas, aquí en Pregunta del Especialista. Hoy vamos a platicar de la microbiota, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿A qué nos referimos? Bueno, ya lo descubriremos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos platicando aquí en el estudio con el doctor Nelson Narváez Salas. Él es especialista en nutrición clínica, en enfermedades renales y también en trasplante renal. Hoy platicábamos, y ya le adelantaba, el día vamos a platicar acerca de la microbiota desde el ámbito de la nutrición, pero estamos conociendo parte de la preparación y de la experiencia que nuestro invitado tiene el día de hoy. Doctor, platicábamos antes de la pausa, ya hay una enfermedad renal aguda, es una disminución del proceso de filtración que este órgano genera en el cuerpo, pues bastante considerable. Hay tratamientos, hay tratamientos médicos dependiendo de las etapas, pero una parte fundamental de esta enfermedad renal aguda es el trasplante. ¿Cómo podemos entender el proceso de primero llegar a ese punto y después cómo se hace este trasplante? Ok. Bueno, lo más común es que el trasplante renal se dé en una enfermedad renal crónica. Normalmente cuando hablamos de enfermedad renal aguda va a ser un poquito más complicado que ese riñón, si yo le quito el problema que se está presentando, no mejore, normalmente siempre mejora. Pero cuando hablamos de una enfermedad renal crónica, hablamos que el daño del riñón ya ha sido durante muchos años, es un proceso muy largo. Normalmente el paciente antes de trasplantarse va a pasar por una terapia sustitutiva de la función renal, en la cual tenemos lo que es la diálisis peritoneal y lo que es la hemodiálisis. Van a estar al objetivo de estas terapias es que sean terapias transitorias, no terapias permanentes. Que en el proceso en el que la persona, el paciente consigue el donador, porque la lista para un trasplante renal de un donador cadavérico es muy larga. Estamos hablando de miles de personas que están en esa fila para recibir un trasplante cadavérico. Normalmente y lo más recomendado es que sea un trasplante de un donador vivo relacionado, quiere decir un familiar. Puede ser en este caso papá, puede ser mamá, puede ser hijo, puede ser algún primo, algún sobrino que tenga genéticamente las mismas cualidades que yo tengo para que el órgano lo pueda recibir y lo pueda aceptar mi cuerpo. Debemos de saber que el primer problema que se va a dar para que ese trasplante no tenga éxito es que mi cuerpo no acepte el órgano. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico lo va a identificar como algo extraño, que no pertenece a mí. Entonces lo primero que va a hacer es atacarlo. Por eso el proceso es primero dar inmunosupresores. Se dice una terapia de inmunosupresión para que el sistema inmunológico, digamos de una manera burda, esté dormido, esté sedado. Yo pueda hacer ese trasplante, ese riñón y conforme vaya yo evolucionando en el proceso y la función del riñón que se me está trasplantando, entonces puedo yo ir disminuyendo la parte de lo que son los inmunosupresores. De acuerdo. ¿Sale? Pero realmente en nuestro país todavía falta mucha cultura de lo que tiene que ver con la donación. Con la donación. De órganos. Y digamos que el proceso o lo más difícil no es que me hagan la cirugía para trasplantarme el órgano. Lo más difícil es lo que viene en el post-transplante. Todo el proceso que la persona tiene que vivir. ¿Para qué? Para que ese riñón funcione de manera adecuada y se mantenga funcionando de la misma manera. Porque hemos visto casos donde se hace un trasplante, el papá le dona el riñón al hijo y ¿qué pasa? El hijo no entra en ese proceso de formación y de educación y a los seis meses ese riñón vuelve a fallar. El hijo vuelve a terminar en diálisis o en hemodiálisis. Pero también tenemos pacientes con excelentes resultados que el día de hoy llevan 20 años trasplantados. Y ese riñón sigue funcionando de manera adecuada. Obviamente esto, doctor, pues tiene mucho que ver, sí, usted bien lo decía, pues con el acompañamiento especializado, pero también con la voluntad tanto del paciente como de los familiares. Y es aquí donde entramos ya al tema de la importancia de la nutrición en nuestro cuidado, pero sobre todo cuando hablamos de la microbiota. Este término que, como le comentaba, pues a lo mejor es muy sonado últimamente, aunque no es nuevo. O sea, este es un concepto que no se ha inventado, pero es muy sonado actualmente. ¿Cómo podemos entender o comprender lo que es la microbiota? Bueno, sí, como bien lo dices, el término microbiota al día de hoy ha tenido como un boom en todo lo que tiene que ver el ámbito de la salud, pero no es nuevo. Se cambió el término, flora intestinal, por el día de hoy un término como más moderno, más correcto, que se le dé como más importancia, ¿no? Lo que tiene que ver ahora con la microbiota. Ahora, cuando hablamos de microbiota, hablamos de todos los microorganismos que componen nuestro cuerpo, no específicamente la microbiota intestinal. Ok. ¿Vale? Porque hay microbiota en nuestra piel, hay microbiota en la saliva, hay microbiota en lo que son nuestros órganos sexuales, hay microbiota obviamente en los intestinos y a esta se le da un poco más o más importancia, digámoslo así, porque es donde hay mayor cantidad de microorganismos. De hecho, como bien lo decían en la cápsula de introducción, al día de hoy se le considera como un órgano por todas las funciones que se dan ahí, por todos los procesos que se dan ahí. También es importante saber que si nosotros pudiésemos pesar la microbiota de una persona, esta pesaría alrededor de 1.5 a 2 kilogramos, ¿sale? A nivel de números, la microbiota es 10 veces mayor al número de células del ser humano. Estamos hablando de miles y millones de microorganismos que día a día están cumpliendo funciones diferentes dentro de nuestro cuerpo. Ahora, tenemos que saber que no todos estos microorganismos que viven dentro de mi cuerpo van a tener una función para darle un bienestar. Algunos de ellos van a causar enfermedades, principalmente cuando ese microorganismo no pertenece a esa fracción de nuestro cuerpo, cuando ha emigrado de un lugar a otro. Entonces, es importante tener bien claro esto y saber que la microbiota de cada persona, cuando hablamos principalmente de la microbiota intestinal, va a ser totalmente diferente. Por eso al día de hoy he tomado revuelo, ¿por qué? Porque se han hecho muchos estudios, se ha descubierto muchas cosas, se ha descubierto una relación estrecha que hay entre la microbiota y el sistema inmunológico. Sí. Una relación estrecha que hay entre la microbiota y el sistema nervioso central. De hecho, al día de hoy conocemos un eje que se llama eje intestino, cerebro o cerebro intestino, porque lo que pasa en los intestinos va a repercutir en el cerebro. Lo que pasa en el cerebro va a repercutir directamente en los intestinos. Por eso al día de hoy mucha gente dice, cuando yo estoy estresado, se me inflama ese intestino. Ajá, exacto. Cuando yo estoy estresado, me da diarrea. Cuando tengo mucho trabajo, no se me antoja comer nada. Bueno, es que hay una relación estrecha entre unas cosas y otras. O la clásica que cuando me siento deprimido, el helado de chocolate. O sea, cosas que de una u otra manera, con estos estudios y con estos avances, pues como que empezamos a comprender mejor lo que sucede y a entender estas relaciones. Platicábamos en una oportunidad que teníamos en un programa anterior, de que incluso hasta los antojos están relacionados, ¿no? Y es ahí donde comprendemos el por qué de pronto se nos antoja un corte de carne o de pronto una ensalada o de pronto algo dulce o algo picoso o algo salado. Entonces, es algo bastante interesante y, pues bueno, importante compartirlo. Doctor, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los factores que influyen para que cada microbiota sea distinta? Hablaba usted que pues todos los tenemos, pero tenemos diferentes tipos de microbiota. ¿A qué se debe? Bueno, eso se debe ir directamente a la alimentación que llevo, obviamente. Ok. Al ambiente en el cual yo vivo, donde me desarrollo, donde normalmente yo hago mis actividades, ¿sale? También va a influir la parte del estrés. Obviamente esto tiene una relación muy estrecha, la parte de las bebidas que consumo y principalmente cómo yo o qué técnicas tengo yo para disminuir el estrés. Como bien lo decía hace rato, estoy estresado, mi microbiota manda una señal a mi cerebro que me dice, come esto para bajarte el estrés, me lo como y se me controla. Pero ¿por qué no decir estoy estresado y aunque me esté pidiendo algún alimento que yo sé que no me va a causar ningún bien, que solamente es para cumplir un antojo, ¿por qué no me salgo a caminar? ¿Sí me entiendes? Entonces son distintas acciones que yo voy a tomar para ir nutriendo la microbiota intestinal, porque eso se va a nutrir de acuerdo a los alimentos que yo ingiera. Por ejemplo, yo puedo tener una microbiota que esté acostumbrada a consumir refresco, a consumir helados, a consumir pasteles, a consumir altas cantidades de carnes y a lo mejor no está tan acostumbrada a consumir vegetales, a consumir frutas. Entonces, ¿qué es lo que va a demandar más mi cerebro? Pues lo que la microbiota le esté instruyendo a él que pida para yo ingerir. Pero obviamente que esto puede cambiar. Si yo cambio mis hábitos de alimentación, entonces voy a empezar a nutrir aquellos microorganismos que se alimenta directamente de lo que viene en las frutas, de los componentes de las verduras, de los componentes de los líquidos que yo voy a consumir. O si yo al día de hoy hay un revuelo en la parte de la suplementación, ¿qué me debo de suplementar para poder regenerar esta microbiota si ya está desgastado, está muy lacerada? Porque hablemos también que esta va a ir cambiando conforme a la edad. Y justamente ahí es donde vamos a hacer una pausa, doctor. Vamos a platicar esta evolución, este cambio de nuestra microbiota conforme las etapas de la vida. ¿A qué se debe o por qué? Vamos a compartirlo. Es el doctor Nelson Narváez, especialista en nutrición clínica, aquí en Pregúntale al especialista. Volvemos. Diversas investigaciones han identificado que muchas de las microbiotas intervienen en la regulación de colitis y cáncer colorectal, afección que, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, es el tercer tipo de cáncer más común y la tercera causa principal de muertes relacionadas con el cáncer en los Estados Unidos. En este tema, Rong Fu Wang, profesor adjunto de oncología en el Hospital Houston Methodist, utilizó la secuenciación metagenómica para identificar varios taxones bacterianos implicados en la enfermedad de Crohn humana y el desarrollo del cáncer para identificar las cepas que confieren resistencia a colitis y cáncer colorectal, con lo que pudo confirmar que la microbiota intestinal interactúa con el sistema inmunitario local para regular la activación de células inmunitarias, daño tisular, inflamación y desarrollo de cáncer. A través del desarrollo de ratones deficientes de quinaza 1, Wang y sus colaboradores crearon un modelo murino único, el cual, mediante el factor de crecimiento transformante específico de mieloides B, conocido como TAC1, resultó ser completamente resistente a la colitis inducida químicamente y al cáncer colorectal. Seguimos en Pregúntale al especialista. Si usted nos está sintonizando en este momento, déjeme comentarle que estamos platicando con el doctor Nelson Narváez Salas. Él es especialista en nutrición clínica, enfermedades renales y trasplante. Y hoy estamos platicando justamente porque hay un tema que, como bien lo decía el doctor, está en boom, tiene un auge el día de hoy, que es la microbiota. Y qué mejor que hablarlo desde el ámbito de la nutrición y de todos estos alimentos que nosotros introducimos al cuerpo y que se ve reflejado, doctor, en la microbiota. Ya nos platicaba qué es, cómo se compone, pero nos decía que esta microbiota va cambiando dependiendo de las etapas de la vida. ¿A qué se debe este cambio y cómo dirigirlo a un cambio favorable en lugar de perjudicial? Claro. Mira, durante la vida vamos sufriendo varios procesos, varias alteraciones, tanto físicas como mentales, cuestiones que tienen que ver con el comportamiento y con la educación que hemos recibido directamente lo que son nuestras familias, nuestros padres en las escuelas. Y obviamente todo esto, al ver una alteración externa, también va a haber una alteración interna en esta microbiota. De hecho, desde el momento en que nacemos, si el parto es por vía vaginal o es por cesárea, ahí hay un cambio en lo que tiene que ver la microbiota. ¿Por qué? Porque al ser de forma natural, estamos en contacto con lo que es la microbiota vaginal de nuestra madre y entonces lo que va a hacer es nutrir a nuestro cuerpo para poder defendernos de algunas enfermedades. Incluso comentaban que justo en el momento del parto, por la cercanía que hay del canal de parto, en este caso el ano, puede ver, o sea, hay contacto también con esas bacterias del intestino o del colon, que es algo también benéfico. Es correcto. Es correcto. Y cuando es cesárea, pues obviamente ese proceso se altera. Segundo, la alimentación que llevamos desde el momento que nacemos hasta que crecemos, ya en una etapa adulta, también conlleva mucho. Si yo fui un bebé alimentado a seno materno, bueno, entonces podemos inferir que la microbiota intestinal fue nutrida de manera adecuada. Pero si a mí me alimentaron con fórmulas lácteas que no van a cumplir las mismas funciones que la leche materna que tiene todos los componentes necesarios para el ser humano, para ese niño que está creciendo, también ahí va a haber una alteración. Segundo, los horarios de alimento que yo tenga, las evacuaciones que yo vaya teniendo en el transcurso de la vida, también van a conllevar. Muchas veces, ya cuando vamos a la primaria, o inclusive desde kinder, la mamá, la abuelita, nos acostumbraron a solamente hacer nuestras necesidades en la casa y no en la escuela. Pues eso, al estar repimiendo el estímulo del cuerpo de ir a evacuar, también va a haber una alteración en todo el comportamiento de lo que tiene que ver la microbiota. ¿Por qué? Porque eso finalmente es un desecho, es un desecho que tiene que salir del cuerpo. Entonces, si yo lo mantengo por mucho tiempo dentro de mi cuerpo, pues ahí también esas bacterias que mi cuerpo está reconociendo como que son malas y las va a desechar, las estoy dejando dentro para que se empiecen a replicar y a colonizar lugares que no deben de colonizar. ¿Hay algún tiempo? Ahorita que menciona este tema en particular, doctor, ¿hay algún tiempo, límite, en el que el organismo tenga para desechar lo que ya ingirió, no sé, en el desayuno, en la comida, en la cena o incluso en el día anterior? Normalmente cuando hablamos de una digestión adecuada, una digestión óptica, óptima, el cuerpo tiene la capacidad de poder hacer todo el proceso de digestión de los alimentos, de absorción de los nutrientes, del metabolismo en un máximo de dos horas. Estamos hablando entonces que después de las dos horas que yo ingerí, el alimento, si mi sistema digestivo está funcionando de manera adecuada, ya me está lanzando el mensaje de que tengo que ir a evacuar. Cuando no es así, ¿qué es lo que pasa? Normalmente tenemos personas que evacúan inclusive hasta una vez cada tercer día, algunos una vez a la semana. Entonces estamos hablando que estamos rezangando mucho residuo que no tiene ninguna función benéfica en el cuerpo, sino todo lo contrario. De ahí, de hecho, de lo que se hablaba en la cápsula anterior, tiene que ver con esto. El exceso de retener yo suciedad dentro de mi cuerpo va a ser un ambiente para que mi microbiota intestinal benéfica no pueda regenerarse ni pueda producirse de manera adecuada. Entonces estoy dando oportunidad a que todas las bacterias patógenas que van a afectar mi organismo se puedan replicar. De hecho, el estreñimiento tiene que ver directamente con la parte de la enfermedad del síndrome de intestino irritable o la colitis, conocíamos, tiene que ver directamente con la gastritis, tiene que ver con la enfermedad de refluxo gastroesofágico y bueno, al final puedes encadenar todo esto donde nadie quiere llegar a un cáncer de estómago, un cáncer de colon, entonces ya estamos hablando de cuestiones que de algo sencillo se convirtieron en algo muy complicado. Y justamente con esto que nos comparte, doctor, podemos comprender pues esa relación estrecha que existe entre la microbiota y pues nuestro sistema inmune, es decir, nuestro sistema de defensa del cuerpo. Por eso es tan importante lo que nosotros alimentamos. Doctor, escuchábamos también esos términos eubiosis y disbiosis, en particular la disbiosis, que creo que es lo que a todo mundo nos debe de interesar, ¿por qué? ¿Qué es la disbiosis? Bueno, la disbiosis es una alteración dentro de la microbiota intestinal, ¿sale? Es como un desvío, algo que mi microbiota intestinal no está realizando de manera adecuada, ¿sale? Es también cuando se empiezan a morir todas esas bacterias buenas de mi organismo que me van a ayudar en diversos procesos, principalmente en el proceso digestivo. Eso es lo primero, ¿sale? Porque van a producir sustancias, van a producir enzimas, van a hacer procesos para que el alimento se pueda producir y absorber de manera adecuada y pueda eliminar yo lo que no sirve de ese alimento. Pero cuando yo no disbiosis estamos hablando de una alteración, de que ya la microbiota intestinal no está cumpliendo las funciones que tiene que cumplir y entonces ahí van a empezar a surgir muchas enfermedades. Primeramente de la vía digestiva, pero también puede haber enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades que tienen que ver directamente con el sistema inmunitario, algunas alteraciones, algunas enfermedades de tipo autoinmune y obviamente le estoy dando chance a que las células del intestino puedan mutar y entonces se dé ahí una alteración en el ADN celular y pueda producir un tipo de neoplasia o algún tipo de cáncer. Bueno, incluso hasta Alzheimer. Lo comentaban justo por esta relación que existe, ¿no? Es conocido el estómago como el segundo cerebro por todo este proceso que tiene. Doctor, como el nombre lo dice del programa, pregúntale al especialista, tenemos algunas preguntas del auditorio. Dice, por ejemplo, acá, si alguna de estas quizás ya la hayamos respondido, a lo mejor de manera concreta para que también sirva de resumen para quienes están ahorita sintonizándonos. ¿Qué relación existe entre alimentación y microbiota? Es una relación muy estrecha. Hablamos de la alimentación, la nutrición como un proceso y obviamente vamos a hablar de una nutrición más específica que tiene que ver cómo nutrir yo mi microbiota intestinal. Normalmente, para poder nutrir mi microbiota intestinal, mis alimentos tendrían que ser ricos en probióticos y en prebióticos. Ahí sería como hablar de otro tema, pero bueno, cuando hablamos de prebióticos, hablamos del alimento específico para las bifidobacterias que yo estoy ingiriendo o a las que quiero yo que estas se reproduzcan más rápidamente que serían los probióticos. Por eso es que mucha gente se suplementa probióticos, pero esto no va a tener resultados si yo no le doy el alimento para esas bacterias que serían los prebióticos. Normalmente se recomienda cuando yo me voy a suplementar que la fórmula que vaya a suplementar sea un simbiótico. ¿Qué quiere decir? Que tenga esas bacterias que yo quiero que se reproduzcan dentro de mis intestinos, pero también que lleven el alimento específico para esas bacterias. Solamente así voy a poder tener un buen resultado. Y esas fórmulas que llevan los dos, tanto prebióticos como probióticos, se le conoce al día de hoy como simbióticos. Simbióticos. Y bueno, esta pregunta que viene a continuación podría a lo mejor ayudarnos a ser un poquito más específico. Dice, ¿qué alimentos ayudan a la microbiota? ¿Cuáles serían estos alimentos ricos en prebióticos o probióticos? Normalmente los prebióticos van a estar en la mayoría de los vegetales. Ok. En la mayoría de los vegetales va a haber buena cantidad de prebióticos. Y cuando hablamos de probióticos, normalmente estos van a estar en los alimentos que son fermentados. El más común, el yogur. El yogur contiene muchos probióticos. Pero, vuelvo y digo, si estos no tienen el medio ambiente adecuado y el alimento adecuado, no se van a producir. No tiene caso. Muy bien. También podríamos hablar de algunos tipos de quesos, como el kiefer, que también contiene buena cantidad de probióticos. Podríamos hablar al día de hoy, que está tomando nuevamente el boom. Hace algunos años, yo me acuerdo, cuando yo creo que iban a primaria, esta parte de los búlgaros, y que a algunos se les ponía leche y a otros se les ponía agua. El uno tenía que estar recambiando. Estos son microorganismos. Debemos entender que la microbiota es un microorganismo que está vivo. Como microorganismo vivo, requiere un ambiente adecuado para poder producirse y un alimento adecuado para poder replicarse. Entonces, también estos tienen muy buena cantidad de lo que tiene que ver con los probióticos. Muy bien. Ahora, bueno, ¿qué alimentos afectan? La contraparte. Todos los alimentos que son ultraprocesados, todos los alimentos que son ricos en azúcares refinados, todos los alimentos que son ricos en grasas saturadas, van a producir una inflamación al momento de que empiezan a digerirse. Ok. Al momento de inflamar el estómago, inflamar los intestinos, inflamar todo lo que tiene que ver con el colon, pues entonces ahí estoy afectando directamente a la función de mi microbiota. O sea, golosinas, dulces, embutidos, toda esa parte. Todo eso en exceso va a causar un proceso inflamatorio dentro de los intestinos. Ok, muy bien. Tenemos aquí, dice, bueno, ¿cómo se compone la microbiota? La microbiota se compone de diversas bacterias, ¿sale? Dentro de los más comunes tenemos los lactobacilos, las bifidobacterias, y hay en esas listas, hay diversos lactobacilos, auros, bifidobacterias de diversas. Ok. Sería como hablar como ya de un programa así. Es todo un mundo, vaya, a final de cuentas. Es un mundo porque estamos hablando de muchas, 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 muchas bacterias que viven ahí y que pertenecen a nuestro cuerpo y que tienen una función dentro de nuestro cuerpo, que están ahí para mantener el bienestar óptimo del ser humano. Pero cuando no se ocupan de manera adecuada, pues simplemente su trabajo queda aniquilado. O sea, porque yo estoy nutriendo más a otro tipo de microbiota, no a la que me va a beneficiar. Muy bien, ¿sale? Doctor, tenemos unas preguntitas más, pero las vamos a compartir regresando de la pausa. Es la última, la última pausa. Platicamos con el doctor Nelson Narváez, especialista en nutrición clínica. Esto es Pregúntale al Especialista, aquí en RTG. Se sabe que existe un mayor riesgo de que se produzcan infecciones y se desarrollen enfermedades autoinmunes como la obesidad, diabetes, algunos cánceres digestivos, fibromialgia y Parkinson. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la alteración de la microbiota suele generar todo tipo de molestias intestinales, dolores de cabeza y pérdida de energía. Cuando la microbiota intestinal se encuentra en equilibrio y cumple con sus funciones, se dice que está en eubiosis. Pero cuando se altera o deja de ser funcional, hablamos de que está en disbiosis. La alteración de la microbiota se puede producir por diferentes factores, ya sea por una mala alimentación, el sedentarismo, el estrés, la contaminación ambiental y el exceso y mal uso de antibióticos. Sin embargo, estos factores se pueden contrarrestar con una alimentación sana y equilibrada, una relación apropiada de ejercicio de manera regular, una adecuada higiene del sueño, evitando la auto y sobre medicación y realizando actividades que permitan minimizar los efectos del estrés. El desequilibrio de la microbiota intestinal o disbiosis no solo se relaciona con síntomas gastrointestinales, sino que también puede tener consecuencias extraintestinales. Estamos ya en la recta final de este programa. Estamos platicando con el doctor Nelson Narváez Salas. Él es especialista en nutrición clínica, en enfermedades renales y trasplante renal. Y hoy, doctor, pues bueno, la invitación que le hacíamos justamente le comentaba, pues desde el ámbito de la nutrición, con toda esta experiencia, con todo este conocimiento que tiene en el área de la nutrición, cómo es que impacta en la microbiota este tema o este término, que como ya lo comentaba usted, no es nuevo, lo conocíamos como flora intestinal y hoy, pues bueno, se le ha dado este nombre más formal y que, pues bueno, está estrechamente relacionado con nuestra salud en general. O sea, desde el estómago va para todo el cuerpo. Y teníamos unas preguntas que quedaron pendientes antes de la pausa. Dice, ¿cómo saber que algo está mal? Es decir, hablando de la microbiota, ¿cómo sé que algo no está funcionando como debe ser? Ok. Bueno, lo ideal sería hacer un estudio de microbiota intestinal, lo cual es muy difícil, principalmente en nuestro país. Ok. Porque es un estudio que se le hace a la materia fecal, y bueno, ahí se ve cuál, qué bacterias están replicando, y entonces ya puedo sacar yo mi esquema, mi microbioma, que es también otra palabra que está en boom el día de hoy, y de qué están compuestos y cómo yo pudiese nutrir de manera específica. No es lo mismo, perdón, doctor, microbioma y microbiota, o sea, no es lo mismo. No, son algo similar, pero el microbioma es como ya más específico de lo que mi microbiota está compuesto. Ah, ok, ok, de acuerdo. Entonces, ¿cómo saber si algo va mal? Mira, desde el momento que yo empiezo a tener alteraciones en la parte de mis evacuaciones, si no son normales a lo que yo estoy adecuado, hay un cambio en el color, hay un cambio en la consistencia, ya mi cuerpo me está lanzando una señal. Todo tipo de inflamación, sea a nivel de colon, a nivel de intestinos, a nivel de estómago, ya también me está causando, me está mandando otra señal. Si hay dolor, es también otra señal de que algo se está alterando. Si ya yo empiezo a tener reflujo y cuando estoy dormido de repente me despierto, eso ya me está hablando también mi cuerpo que está habiendo otra alteración en el pH digestivo que está superando la barrera que hay entre lo que es el estómago y lo que es el esófago. Entonces, ya yo estoy empezando a entender que hay alteraciones. Ahora, si yo estoy ingiriendo algún alimento que normalmente ingiero y este ya me está empezando a producir diarrea, ya me está empezando a producir algo que llamamos mala digestión, que ya se está manifestando con cefalea, ya se está manifestando con vómito, ya mi cuerpo, si eso es de manera constante, ya mi cuerpo me está lanzando varios mensajes. Yo siempre he manejado este concepto para que podamos dar un común diagnóstico fácil y que yo sepa que debo de ir con un especialista. Mi cuerpo siempre antes de dañarse te va a lanzar señales, siempre, siempre, siempre te va a lanzar señales. El problema es que normalmente esas señales yo no les hago caso, no les pongo atención. Ah, sí, tengo mucha diarrea, ya llevo 15 días, pero yo puedo seguir trabajando sin problema, aunque me la pase más tiempo en el baño que en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, o llevo una inflación. O el remedio casero. Ajá, o a veces lo que vemos en la tele, ¿no? De lo de, ah, está embarazada, no, es panza natural. O sea, ya la gente se ha acostumbrado a vivir con esas alteraciones que no las considera enfermedades. Desde el momento de que yo soy estreñido, ya mi cuerpo me está lanzando una señal de que hay una alteración a nivel digestivo. Y obviamente toda alteración a nivel digestivo va a causar una alteración a nivel de la microbiota intestinal. Claro. Digo, en el caso, por ejemplo, mencionaba, este tema es muy particular, ¿no? Obviamente cada organismo es distinto. En el caso personal, yo toda la parte, digamos, de la educación o la preparación académica, recuerdo que me costaba mucho trabajo desayunar. Solamente era un licuado, una malteada o algo, y de ahí esperar hasta la hora de lunch o ya la comida regresando a casa. Pero esto se vuelve hábito, mal hábito quizás, porque no es lo más recomendable. ¿Se puede regresar, o sea, se puede revertir ese mal hábito o ese mal aprendizaje? Sí, claro que sí. Por eso es importante llevar como una educación alimentaria, que vaya guiada, siempre lo más recomendable es que vaya guiada con un experto. Pero si no, o si no tengo el acceso a un profesional de la salud, yo puedo hacer, empezar por cuestiones generales. Primero, tener horarios específicos para alimentarme. Una persona que no tiene horarios para alimentarse va a tener muchas alteraciones a nivel digestivo. Dos, ver el tipo de alimento que voy a ingerir a mi cuerpo. Si realmente lo necesita mi cuerpo o si realmente lo único que va a hacer es causarle una sensación de placer, pero se va a convertir inmediatamente en grasa para acumularse como energía. Pero mientras es todo ese proceso, ya hizo una inflamación a nivel digestivo. Bueno, entonces la gente muchas veces me pregunta, bueno, ¿y cuál sería la forma adecuada de poder alimentarme? Y lo más adecuado es que se incluyan de todos los grupos de alimentos en las cantidades que mi cuerpo primero va a poder procesar. Porque a veces hay alimento que no lo puede procesar, que tarda mucho tiempo para poder digerirse, mucho tiempo para poder absorber los nutrientes y que muchas veces no se absorben esos nutrientes. Es simplemente, se forma una capa que queda pegada a los intestinos, que lo único que va a causar va a ser alteraciones digestivas. Entonces, siempre es importante tener una buena cantidad de vegetales, consumir frutas sí, pero tampoco en exceso, porque muchas veces la gente ve un desayuno saludable comiéndose un cóctel de frutas, le trae como cuatro o cinco frutas, ponen un poco de miel para que tenga azúcar, y todavía le agregan a veces granola, garapiñada y un poco de chantillino para que tenga dulce. Entonces, a veces eso es similar a que si yo me... Y acompañada de un jugo de naranja. Ajá, un juguito de naranja para que sea bien saludable. Entonces, siempre el exceso de un solo alimento va a causar alteración. Entonces, va a haber un equilibrio entre la ingesta de proteínas, que son alimentos de origen animal, ingesta de vegetales, ingesta de frutas, ingesta de cereales. La guía que al día de hoy manejamos, el plato de bien comer, si nosotros en términos generales vamos siguiendo las indicaciones de ese plato, podemos tener resultados. Y ya si quiero un resultado como más específico o ya tratar alguna afectación, alguna enfermedad que yo ya tengo, entonces ya se recomienda acudir con un experto. Es, digamos que hablamos del término dieta balanceada, ¿no? Porque aquí hay una pregunta que nos decía, bueno, ¿cuál es la dieta balanceada ideal? Sería esto, esta combinación correcta de todos los grupos nutrimentales. Es correcto y siempre preferir alimentos más orgánicos, más naturales, que alimentos ultraprocesados, que ya llevaron muchos procesos. O sea, es mejor a lo mejor comer tortilla que querer comerme un pan de caja, un pan blanco, un pan integral, porque ese ya ha sufrido muchos procesos para poder tener el producto y la tortilla no ha sufrido tantos procesos. De acuerdo. Doctor, pues ya en esta recta final, ya entrando a la etapa de las conclusiones, hemos estado hablando a lo largo del programa de la microbiota, que es la importancia que tiene la relación estrecha que existe entre lo que nosotros comemos o nos alimentamos o nutrimos con lo que pasa en nuestro cuerpo. Actualmente, pues estamos atravesando cambios bruscos de temperatura, los ritmos también de vida han sido muy distintos a como incluso hace siete meses, ¿no? Porque vaya, ha habido varias situaciones en Acapulco y en el mundo que nos han hecho cambiar. ¿Cuáles serían esas recomendaciones desde el ámbito de la nutrición para en este tiempo poder nutrirnos, para poder comer algo que realmente nos beneficie y no que solamente pues comamos por comer, porque también a veces caemos en eso. Sí, principalmente recomendar que todos los alimentos que vaya a ingerir sean preparados en casa, en la medida de lo posible que sean preparados en casa, porque al día de hoy con el aumento de la temperatura, muchos alimentos que yo puedo consumir en la calle puede ser que ya estén echados a perder, por el exceso de calor que hay. Eso también aumenta el exceso de moscas que hay, que también van a transferir bacterias a ese alimento, van a incubar ahí bacterias. Entonces, es importante que todo el alimento que yo voy a consumir, de preferencia, sea de casa. Yo me lo lleve y lo consuma, obviamente en un tiempo adecuado, ¿verdad?, para que el alimento mantenga todos los nutrientes que este va a aportar a mi cuerpo. Y obviamente otra cosa muy relevante es la ingesta de líquidos. Es súper importante al día de hoy estar ingiriendo constantemente líquidos. Yo te recomiendo que no sean líquidos azucarados, ¿vale? Eso de preferencia yo te lo recomiendo. Puede ser agua, puede ser que a tu agua le exprimas un limón, una naranja, una mandarina para que contenga también electrolitos, en lugar de consumir bebidas azucaradas. O si prefieres, puedes consumir electrolitos. Si estás tan acostumbrado a consumir bebidas, porque a veces la gente dice, parece algo increíble, es increíble, pero la gente dice, es que el agua natural no me pasa. No me pasa. Y no es que no te pase, simplemente que no estás acostumbrado a tomarlo. Entonces, ahí se le recomienda que consumas electrolitos, pero que sean electrolitos que no contengan azúcar, para que solamente rehidraten al cuerpo de los electrolitos que se han perdido por el exceso de calor que estamos viviendo. Consumir buena cantidad de vegetales también va a ayudar a tener una buena hidratación y consumir también frutos. Muy bien. Pues, doctor, finalmente, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde está usted ubicado? ¿Cómo podemos llegar a una consulta con usted? Bueno, la recomendación sería, al día de hoy, si nos están viendo derechohabientes que pertenezcan al IMSS, acudan a su clínica familiar, tanto con el médico familiar como con el nutriólogo que está ahí, y ellos van a determinar si requieren ya alguna atención más especializada. Entonces, a su servidor lo pueden encontrar en la UMA, entre Llano Largo y Colosio, la Unidad Médica de Atención Ambulatoria número uno, que está a un lado de la Unidad Médica Familiar número 29. Acudan, tenemos muchas opciones para ustedes, muchos programas para, precisamente, que tienen que ver ya con la educación alimentaria para tener buenos resultados, desde los niños hasta adultos mayores. Pues, doctor Nelson Arbaez, muchas gracias, gracias de nueva cuenta por acompañarnos y por compartir la experiencia y el conocimiento sobre este tema. Estamos en las redes sociales disponible para que usted comparta también este programa con sus familiares, con sus amigos. La próxima semana nos vamos a escuchar con otro tema más. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, doctor, agradecerle, agradecerle a usted allá en casa. Yo soy Rodrigo Ferrusca. Que tenga una excelente semana. Recuerde, esto fue Pregúntale al Especialista. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!